El jugador que podría abandonar River en 2022, pero ya existe un interés por parte de Pumas de la UNAM en el delantero Agustín Fontana. Futbolista no es tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y se le busca salida en la Liga MX y la MLS. La inmensa cantidad de bajas que sufrió durante esta edición de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo usó una amplia variedad de futbolistas en River para firmar la gran campaña que está haciendo, pero eso no impidió que otros integrantes del plantel, como Agustín Fontana, queden exentos de la consideración del muñeco. Es por eso que en el millonario están contemplando un nuevo destino para el delantero, y según informó Sebastián Esrura TNT Sports Continental, llegaron sondeos de la MLS y la Liga MX, siendo el más fuerte el de los Pumas de la UNAM. La idea inicial sería enviar al exjugador de Banfield a préstamo para 2022, dado que el delantero ni siquiera cuenta con demasiados minutos para la reserva del club de Núñez y necesita recobrar ritmo. Atentos con Fontana, ya hay sondeos, no juega ni va a la reserva, el chico Fontana es van fiel, lo están siguiendo de la MLS, lo están siguiendo de México y yo quiero hacer hincapié en un club mexicano, yo quiero decir que lo llamaron, si claro, Pumas de México preguntó por el jugador, Pumas de México preguntó por Fontana, yo creo que a este ritmo Fontana se va a préstamo a fin de año, porque no juega ni nada, lógicamente, necesita continuidad y para ahí mostrarse es un tema el de Fontana, hoy hablaban y me decían es un tema, y por ahí está bueno, que si lo llamo anda afuera, que vaya para allá. Desde Pumas no estarían cerrados a la llegada de otro delantero dado el bajo rendimiento ofensivo que han tenido los felinos en este apertura 2021, sin embargo, la supuesta llegada de Fontana abriría las puertas de salida para algún elemento de la plantilla actual, pero todo se analizará a mayor profundidad cuando la UNAM termine su participación en el torneo en curso. ¡Suscríbete al canal!